que bonito este último canto verdad confiaré en ti pero que difícil es verdad también de verdaderamente confiar en el señor bajo cualquier circunstancia de la vida y eso es verdad lo que estamos viendo en el libro de santiago que santiago es lo que lo que está tratando verdad a través de esta esta carta esta epístola que escribió de que los cristianos verdaderamente nosotros pongamos en práctica la palabra de dios para que en momentos de adversidad podamos continuar confiando en el señor porque eso es lo que pasa que nosotros como humanos tendemos a confiar en dios cuando todo nos está yendo bien pero cuando no nos está yendo bien tendemos hasta a veces hasta culpar a dios pedirle cuentas a dios y hasta dudar de su existencia entonces es por eso que estamos viendo estos primeros 12 versículos de santiago con el énfasis sobre el estrés que eso es lo que produce cuando estamos pasando por un momento que no nos gusta a nosotros produce estrés situaciones que que no son agradables para nuestra vida van a producir estrés y va estamos aprendiendo las cinco verdades que encontramos en estos 12 versículos acerca del estrés que es que es importante y lo primero verdad que que cubrimos pero antes de de que vayamos a leerlo vamos a verlo vamos a leerlo vamos a abrir nuestras biblias en santiago capítulo 1 santiago capítulo 1 y este yo lo voy a leer de la nueva versión internacional si hicieron la tarea que les dejé de que leyeran esos versículos en diferentes versiones cada día en una diferente versión cada día sí espero que sí verdad porque es para beneficio suyo y van a venir mejor preparados ustedes para poder escuchar entender y avanzar en el conocimiento y en la gracia de nuestro señor jesucristo dice así santiago capítulo 1 versículo 1 dice santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo hermanos míos considerense muy dichosos cuando tengan que confrontarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a dios y él se le dará pues dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace señor bendiga su palabra vemos verdad que aquí nos está enseñando el señor lo que ya cubrimos verdad primamente que el estrés es predecible es predecible quiere decir que es inevitable es ineludible que va a venir verdad nuestra vida y que número dos y que es problemático que si nosotros no sabemos cómo manejarlo pues nos va a causar problemas tenemos que aprender porque si no toda clase de destrucción puede traer a nuestra vida así como nuestra salud nuestra salud emocional espiritual la salud de nuestro hogar las relaciones que tengamos nosotros con nuestro cónyuge nuestros hijos etcétera etcétera si no lo sabemos manejar nos puede hacer un gran daño verdad el estrés es paradójico verdad vimos verdad como dice aquí este tener por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas suena como contradictorio pero no es contradictorio se fijan ustedes el canto que acabamos de cantar el último encontraron la paradoja ahí cuál era la paradoja dentro de ese canto algo que sonaba contradictorio pero no era contradictorio cuando soy fuerte cuando soy débil se fijan entonces ahí vimos la semana pasada que hay muchas paradojas en la en la biblia que suenan como aparentes contradicciones pero no lo son como aquí lo vimos la semana pasada entonces vamos a pasar al punto número cuatro que viene siendo la cuarta verdad importante acerca del estrés y esto es que el estrés es con propósito si usted cree que dios es soberano entonces usted debe de creer que dios está en control de todo y que cualquier cosa que usted esté pasando está dentro de ese control de dios y no tan sólo eso que tiene un propósito de dios tiene un propósito de dios que es ahí donde muchas veces nos atoramos en verdaderamente creer que tiene un propósito divino un propósito de dios y a veces pensamos oh pues estoy salado mala suerte entonces ahora dios es la sal dios tiene un propósito es algo que debemos de pensar y meditar dios tiene un propósito porque fíjense si aprendimos la semana pasada que el estrés es neutral que quisimos entender porque el estrés es neutral dijimos que el estrés por sí solo no es ni malo ni bueno verdad es como por ejemplo dígame usted el dinero es malo si alguien piensa que es malo bueno me lo puede dar a mí no se preocupe deshágase de toda esa maldad pero no verdad todos sabemos que es neutro eso es lo que quiere decir que es neutro que depende como lo usemos y depende en donde esté en nuestra vida porque si se fijan ustedes en la biblia el dios más poderoso que competía con el dios verdadero era el dios mamón que así así viene en las versiones antiguas el nombre de ese ídolo que viene siendo el materialismo y que ahora en nuestro sistema es el dinero podemos nosotros tenerlo como un dios como prioridad entonces el estrés es igual es neutral depende de como nosotros lo manejemos que se va a determinar si va a ser malo para nosotros o va a ser bueno para nosotros así como el dinero también si va a ser de bendición o de maldición para mi vida así también el estrés y es por eso que tenemos que que pensar y creer el estrés es con propósito ok y cuando hablamos de propósito estamos hablando de un de un propósito divino de un dios perfecto de un dios bueno entonces los propósitos de dios dice la biblia que son agradables y perfectos porque esa es su voluntad y ahí está el gran reto para creer eso en el momento de la adversidad ahí está el gran reto y nosotros tenemos un gran ejemplo de una persona que pasó por una gran prueba que si juntamos todas nuestras pruebas juntas no completamos las pruebas que pasó sin embargo pasó la prueba pasó la prueba ahora es algo que nosotros también tenemos que ver que tiene un propósito y que si si algo es de acuerdo con propósitos de dios será bueno o será malo entonces verdad entonces que podemos creer lo primeramente que dice verdad que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos por diversas pruebas verdad verdad que entonces si podemos decir hoy de veras no es contradictorio si es cierto porque tiene un propósito divino beneficioso bueno para mi porque eso es lo que dice lo que nos dice la palabra de dios ok bueno entonces podemos beneficiarnos de el de que maneras vamos a ver lo que dice la biblia de que maneras podemos beneficiar nosotros de esas experiencias estresantes que vienen en nuestra vida primeramente el estrés puede ayudar a producir pureza en nuestra vida ok y ahí en su bosquejo pueden completar ahí en su bosquejo es bueno pues siempre les doy bosquejo y les insisto que lo hagan porque así ustedes pueden continuar ahí en su casa meditando en estas verdades y hasta usarlas para ayudar a personas que están pasando por tribulaciones por pruebas puede servirles para darles a ustedes este enseñanza bíblica en ese circunstancias adversas el estrés puede ayudar a producir pureza porque fíjense Santiago nos dice pues ya saben que la prueba de su fe ok entonces tenemos que entender que dios está probando nuestra fe cuando nosotros estamos pasando por alguna adversidad es una prueba a nuestra fe que el señor está permitiendo que venga ahora son buenas o son malas las pruebas yo las odiaba en la escuela ¿por qué? porque yo sabía que iba a tronarla yo sabía que le iba a reprobar y la única manera que le iba a pasar es si traía escrito por acá por acá por allá sabía que era la única manera o copiando algo pero solito yo sabía que iba puro popcorn iba a pasar entonces y sin embargo veía a otros estudiantes que encantados ya que me la den ¿verdad? y eran los primeros en entregarla y puros cienes y yo era el último en entregarla y orejas de burro entonces pero ese es el beneficio de una prueba para saber exactamente dónde nos encontramos nosotros en cuanto a nuestra fe la prueba de su fe dice el señor quiere no porque él no sepa dónde estamos en cuanto a nuestra fe pero para que nosotros nos demos cuenta es como como en el examen por lo general a veces los maestros más o menos saben dicen este la va a tronar bien feo ¿verdad? y ya más o menos saben ¿verdad? pero es para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos en eso yo me acuerdo que había muchas veces los maestros que no lo podían creer que me haya sacado un nueve un ocho decían no tú hiciste algo tú hiciste o sea tú no puedes haberte sacado un ocho tú eres de cinco para abajo entonces así el señor pero el señor sí sabe y dice yo quiero que tú sepas exactamente dónde te encuentras en tu fe ¿ok? y te la voy a poner a prueba para que veas tu calificación y así te des cuentas ando bien reprobado en la fe es como una materia que dice uno hijo en la matemática estoy bien mal puro reprobado ah pero en la gramática puro cien entonces así el señor nos dice quiero ver que tú sepas cómo andas en tu fe entonces ¿no es beneficioso saber cómo estamos en nuestra fe? sí ¿verdad? es bien beneficioso y es la única manera que vamos a saber cómo andamos en nuestra fe cuando el señor permite que vengan las pruebas a nuestra fe por eso es que también Pedro en primera de Pedro uno siete dice que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra en la revelación de Jesucristo no quiere usted que le pase eso que su fe cuando Cristo venga la encuentre con buenas calificaciones o lo quiere encontrar bien Sergio Tronado no queremos que nos encuentre así con una fe pero aquí nos dice ¿verdad? dice miren usted considera algo precioso el oro lo considera algo valioso de gran precio ¿sí o no? hay que ser sinceros digan sí ¿cómo que no? ¿dónde está? ¿verdad? porque si sabemos que tiene un gran valor el oro ese metal ¿por qué? a ver ¿por qué? si usted le ofrece le pide matrimonio a una mujer ¿por qué le da un anillo de oro? ¿por qué no le da uno de madera? ah porque le van a decir yo no me caso contigo envidioso vete para allá si eres de Monterrey vete para allá bueno toda clase de problemas va a tener ¿verdad? entonces por eso le da oro porque sabe que es un metal precioso preciado de gran valor entonces es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de Pedro dice miren el oro es algo precioso preciado dice pero para Dios es más preciado su fe es de mayor precio es de mayor valor su fe y así como el oro dice es pasado por el fuego para limpiarlo y purificarlo dice así también yo voy a pasar su fe a través del fuego de la adversidad porque así es como se purifica el oro usted puede encontrar una bolota dicen aquí hay oro aquí hay oro y dice usted ¿cuál oro? pues se ve muy feo esto es una piedra sí pero ya nomás lo pasan por el fuego se derrite y se separa la escoria la basura del oro se ve el color del oro y al de un lado toda la basura y que se quede lo puro brillantito que se venga para acá entonces así el señor dice yo voy a pasar tu vida tu fe a través del fuego de la adversidad para que se pueda quemar todo el basurero de tu vida y es por eso que él va a permitir que pasemos periódicamente por el fuego de la adversidad ¿por qué? porque vamos levantando basura durante la vida ¿verdad? vamos levantando nos da una limpiadita y salimos ¿verdad? con fe y poco a poco ahí vamos otra vez intoxicándonos ensuciándonos porque se fija usted cuando está en medio de la prueba de la tribulación el señor está purificándonos de tal manera que son las mejores experiencias en la presencia del señor en oración en meditación en dar testimonio y andamos puro apóstol Pablo ¿verdad? pero pasa aquello y empezamos poco a poco a Judas Iscariot y ahí ¿verdad? llevamos llevando ¿verdad? hasta que otra otra pruebita tiene que venir ¿verdad? del señor para irnos otra vez purificando y así ¿verdad? el señor tiene propósito bueno por eso es que podemos decir el estrés es con propósito y si es de parte de Dios entonces es un propósito bueno ¿verdad? ahora este dice que el el propósito de de que pasemos por la por pruebas y tribulaciones tiene también Dios quiere probar la autenticidad de nuestra fe ¿verdad? que la fe es muy importante dentro del proceso de la salvación como también en el proceso de la santificación en el proceso de de vivir la vida cristiana ¿verdad? que la fe es bien importante que entonces el señor quiere que nos demos cuenta si verdaderamente tenemos fe en Dios si nuestra fe es auténtica al pasarnos por la adversidad él quiere que veamos si verdaderamente nuestra fe es auténtica díganme ustedes acaso no hay fe que no es auténtica que es una falsificación de la fe verdadera ahí vamos a llegar a un capítulo donde Santiago dice no le dice querido este tu fe está muerta tu fe es falsa no es auténtica no tiene los frutos de una verdadera fe viva entonces si hay y podemos estar engañados y creer que estoy en la fe cuando el mismo Pablo le decía a los corintios examínense a ver si verdaderamente están en la fe examínense a ver si verdaderamente están en la fe entonces prueba la autenticidad de nuestra fe que es algo bueno saber si verdaderamente yo estoy en la fe o no estoy en la fe si nomás tengo religión o si verdaderamente tengo una relación personal con Cristo ok y también verdad si tenemos una verdadera relación con el Señor el Señor es para refinar nuestra fe la quiere refinar en aquellos que si tienen fe en el Señor entonces el estrés puede ayudar a producir pureza en nuestra vida verdad entonces si usted lo cree eso entonces ya va a poder entender y poder decir si es cierto tener por sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas porque va a ser con propósito de Dios para beneficio para mí para mi fe número dos o inciso B el estrés puede ayudar a producir perseverancia constancia paciencia le estoy poniendo las tres diferentes palabras porque así es como lo traducen diferentes versiones se fijan la la nueva Biblia de las Américas dice lo traduce perseverancia la nueva versión internacional constancia y la reina valera paciencia ok ahora ¿cuál será la buena? la reina no porque es la reina bailando ok las tres son las buenas no más que cada uno de los traductores y es que eso es algo que tenemos yo se los he explicado en otras ocasiones que Dios en su sabiduría nos dejó su revelación escrita en lenguajes muy ricos muy ricos como es el hebreo y como es el griego de tal manera que como les he dicho que una palabra es como un diamante que tiene muchas facetas que lo puede uno ver y decir así le pasa a los traductores cuando están traduciendo dicen ay que bárbaro como ellos saben el idioma bien lo ven y dicen híjole que bárbaro que riqueza que pongo como lo traduzco que una palabra puede caber para que diga todo lo que dice aquí en el griego o en el hebreo porque en realidad no tenemos un lenguaje tan rico el español es más rico que el inglés pero todavía así no se compara al hebreo ni al griego entonces es por eso que los traductores al estar traduciendo consideran después de mucho estudio decir bueno para mí esta palabra es la que más da lo que quiere decir y por eso uno le pusieron perseverancia otros constancia otros paciencia y todos están bien verdad porque esa palabra originalmente puede incluir todo eso verdad dice dice sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia dice la biblia de las américas perseverancia perseverancia ahora esa es la palabra del griego upomone esa es la palabra del griego que es traducida de esas tres maneras el significado es más el resultado de la paciencia que la paciencia en sí se fijan o sea que por eso es que las otras traducciones como son más modernas y el conocimiento del lenguaje que va aumentando entonces se dieron cuenta y dijeron no el significado de esta palabra va más allá de la paciencia es resultado de la paciencia verdad upomone quiere decir que cuando nosotros confiamos pacientemente en una prueba creamos una fuerza interior cada vez mayor se fijan lo que el señor está queriendo hacer en nuestra vida al permitirnos pasar por pruebas y tribulaciones él está queriendo crear en nosotros una fuerza interior cada vez mayor o sea que Dios está obrando en nuestro carácter que sea un carácter más semejante al de Cristo que sea un carácter en el que no tengamos doblez doble agenda doble comportamiento aquí me comporto de una manera pero afuera me comporto de otra manera aquí soy una persona allá soy otra persona entonces el señor a través de las pruebas las tribulaciones el estrés que permite que nosotros experimentemos él está obrando queriendo verdad que nosotros podamos crecer en una condición de carácter que sea perseverante que yo no me voy a rendir pase lo que pase en mi vida mi fe no se va a debilitar no voy a perder la fe sino al contrario se va a fortalecer la fe en mí a eso es a lo que a lo que significa esa palabra por eso le pusieron perseverancia a otros verdad como les digo la nueva versión internacional constancia o sea yo voy a ser constante en mi vida espiritual no importa por lo que yo esté pasando yo voy a ser constante en mi fe en mi entrega al señor en mi confianza al señor va a permanecer constante a pesar de la tribulación y la adversidad en mi vida eso es lo que significa esa palabra en griego entonces y el significado ya literal es de upomone es estar por encima de significa resistir soportar o sea estar por encima de esa es la figura que tiene esa palabra como que la prueba a la tribulación no me va a tumbar y la y la tribulación va a estar encima de mí sino que al contrario yo voy a estar encima de la tribulación yo soy el victorioso no la tribulación sobre mí no la adversidad yo soy el que estoy encima de ella no no él no no la tribulación la adversidad encima de mí yo voy a resistir yo voy a soportar yo voy a salir triunfante entonces es por eso que decimos que el estrés es con propósito verdad y y puede ayudarnos a crear en nosotros un carácter perseverante en medio de la tribulación en medio de la adversidad yo puedo ser constante en mi fe no me voy a doblegar para nada no es un buen propósito verdad que sí sí yo sé que que es más fácil enseñarlo y es más fácil oírlo y recibirlo pero cuando viene aquello ahí es donde Santiago dice hermanos no hay que quedarnos con solamente escuchar la palabra de Dios y nos advierte porque ahí no hay bendición la bendición está cuando la ponemos en práctica cuando vivimos esto que estamos nosotros aprendiendo y es que hermanos sólo las pruebas fíjense sólo las pruebas de nuestra fe pueden demostrar la profundidad de nuestra fe y la fuerza de nuestro carácter es la única manera no hay otra manera se fijan que a través de una prueba de una tribulación de la adversidad el Señor nos va a hacer ver exactamente qué tan profunda está nuestra fe en el Señor o si está todavía ahí nada más superficialmente superficialmente él va a poder a través de pruebas y tribulaciones ver cómo está nuestro carácter si somos vencidos fácilmente si nos rendimos si nos retiramos si nos apartamos con toda clase de excusas pero derrotado derrotado yo estoy seguro que ninguno de nosotros queremos eso es por eso que estamos aquí ¿verdad? queremos ser más que vencedores dice la escritora eso es lo que queremos ser entonces el Señor tiene propósitos buenos ¿verdad? él quiere que verdaderamente tengamos esa clase de fe y esa clase de carácter que le honra y le glorifique ¿por qué? porque en todas circunstancias permanecemos constantes perseverantes inciso C el estrés nos puede llevar a la perfección porque así dice para que sean perfectos dice el versículo 4 que dicen uy pastor para que sean perfectos bueno este ¿cree usted que sea posible eso? ¿no? entonces estaba contándonos mentiras entonces ahí la palabra de Dios para que sean perfectos bueno este una vez más vámonos al original esa es la palabra griega teleios teleios no de televisión ¿verdad? teleios que esto es lo que significa dice para llevar a su fin crecimiento completo madurar o sea que es la palabra que usaríamos nosotros por ejemplo yo tengo un árbol de duraznos y pues salía yo a ver los duraznos y decía no todavía están verdes todavía no pero tengo que venir yo a tiempo porque si no los pájaros me lo ganan esos si saben cuando está madura la fruta y si llegué yo a ir a ver y decir ay esta está perfecta eso es lo que quiere decir aquí la palabra madurar no está hablando de una perfección moral no está hablando de una de una perfección de glorificación está hablando de que nosotros podamos llegar a ese punto en el que el señor diga estás madurando ahora si sabe sabroso no estás verde entonces eso es lo que significa esa palabra porque si este proceso de maduración si se va a convertir en perfección algún día ¿verdad? cuando estemos en su presencia se va a convertir en perfección pero mientras estemos aquí en esta vida en esta tierra el proceso es de maduración ahora ¿habrá algún límite para madurar? no ¿verdad? nadie puede decir yo ya lo logré yo ya llegué a lo máximo y soy 100% maduro hay muestras que no estás maduro con esas palabras sangroncitas entonces vemos que la maduración es ese proceso en el que el señor nos está formando a la imagen de su hijo Jesucristo más y más y más y más hasta que entremos a su presencia se acaba la maduración y entramos a la perfección que es la glorificación ¿verdad? entonces eso es lo que el señor quiere lograr en nosotros eso es lo que él quiere lograr el estrés puede llevarnos a esa clase de perfección que es a la maduración ¿verdad? es por eso dice esta palabra no es en referencia a la perfección moral o espiritual pero es solo en referencia a aquello que está totalmente desarrollado o sea que el señor quiere que vayamos desarrollándonos y desarrollándonos más y más y más y más ¿verdad? ahora fíjense en el versículo 4 dice y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada ¿ok? que ahí está usando ¿verdad? Santiago palabras que son similares que hablan de lo mismo dice lo que el señor quiere ¿verdad? es madurarlos a ustedes hacerlos perfectos maduros para que ustedes sean personas de integridad ¿qué significa la integridad? la integridad quiere decir que ustedes sean personas está hablando del carácter la integridad de una sola pieza íntegros eso es lo que se le conoce como una sola pieza que no se desmoronen que no estén ustedes divididos porque ¿qué es lo contrario de íntegro? desintegrar ¿verdad? desintegrar íntegro quiere decir que sean ustedes de una sola pieza que su carácter sea íntegro de una sola pieza que no anden con diferentes personalidades diferentes comportamientos diferentes pláticas por aquí por allá sean diferentes personas sino que sean íntegros donde quiera que sean sean los mismos ustedes sean los mismos anden donde anden estén donde estén con quien estén ustedes permanecen íntegros y eso es lo que está diciendo que sean perfectos o maduros íntegros sin que les falte nada de lo que es de Dios de lo que viene de parte de Dios ¿ok? ahora y Pedro ¿verdad? hace eco a estas palabras en primera de Pedro dice después de haber sufrido un poco de tiempo que eso es algo que también batallamos para creer ¿verdad? que los sufrimientos cuando estamos pasando por tribulaciones van a ser nomás un poco de tiempo dice uno no hombre son que bárbaro cual poco de tiempo pero verdad viéndolo desde el plan de Dios nomás pongas a imaginar si usted compara su sufrimiento una etapa en la que usted pasó por una prueba una gran tribulación un gran sufrimiento compárelo con la eternidad en la presencia de Dios ¿qué tanto es? ¿poco o mucho? nada comparado con eso y eso es lo que dice es lo que Pedro viéndolo desde la perspectiva de Dios por eso nos dice después de haber sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna se viene lo está comparando con la gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccione madure afirme fortalezca y establezca ¿no es algo bueno para usted? ¿sí o no? ¿quiere usted eso para su vida? entonces tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas porque esto es lo que el Señor quiere hacer ¿se fijan? que no es una contradicción es una paradoja nomás suena como contradicción tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas pero es una realidad ¿por qué? porque esto es lo que el Señor quiere hacer y no es algo bonito no es algo deseable es algo deseable si uno es un cristiano verdadero un cristiano sincero que desea cada día ser más como el Señor Jesucristo dice sí yo voy a aceptar la prueba la tribulación la adversidad que el Señor traiga a mi vida porque ahora yo entiendo lo que Él quiere hacer yo quiero yo creo que Él quiere producir pureza en mi vida quiere producirme un mejor carácter en mi vida este quiere traerme perseverancia constancia en medio de la tribulación Él quiere madurarme y entonces al hacer todo eso pues entonces Él me quiere afirmar y fortalecer y establecer firme en los caminos del Señor y por último hermanos el estrés también puede conducirnos a la oración a la oración puede conducirnos porque acaso no es cierto que durante las pruebas estresantes tenemos la tendencia a perder la perspectiva bíblica no nos guiamos por la dirección correcta que debemos de guiarnos nos guiamos principalmente por por emociones sentimientos por impresiones por lo que nos digan otras gentes de otras personas y andamos ¿verdad? dando tumbos entonces ¿qué nos dice la palabra de Dios? bueno aquí se lo estoy poniendo el versículo 5 de primera de Santiago capítulo 1 en eso esa es J.V. Phillips es la primera parafrasis que se hizo por este erudito inglés es una parafrasis nomás está en inglés pero yo la traduje y dice así dice y si en el proceso o sea en el proceso en el que Dios está obrando en tu fe a través de la tribulación en purificarte en establecerte si en ese proceso cualquiera de ustedes no sabe cómo afrontar algún problema sólo tiene que pedirle a Dios que da generosamente a todos los hombres sin que se sientan tonto o culpable y puede estar seguro que le dará la sabiduría necesaria le dará la sabiduría necesaria ¿se fijan? entonces cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones lo peor que podemos hacer es como mucha gente dice ¿verdad? ay pastor es que ya hemos tratado ya lo único que nos queda es nomás orar ore por nosotros pues si por ahí es donde deberían haber comenzado no terminar por allá es por donde se tiene que comenzar orar ir al Señor pedirle al Señor o en qué confía más usted en el hombre o en Dios según como respondamos entonces vamos a ahí vamos a esta puesta prueba ¿verdad? ¿confío más en mí mismo? ¿confío más en fulano en mangano o confío más en Dios? si confío más en Dios no quiere decir que no pueda confiar en otras fuentes de sabiduría pero primeramente Dios Dios debe ser mi primera confianza que yo tenga ¿ok? el Señor entonces eso es lo que lo que nos está diciendo aquí ¿verdad? que nos puede conducir a la oración ¿ok? nos puede conducir a la oración ¿para qué? para que tengamos nosotros para que le pidamos al Señor sabiduría Señor dame entendimiento dame sabiduría ¿cómo? ¿qué decisión tomar bajo estas circunstancias? es lo que acabo yo de experimentar ahorita que vengo de la situación allá con mi cuñado el esposo el hermano de mi esposa que está en una situación en la que se requiere sabiduría ¿qué hacer? porque un doctor dice una cosa otro dice otra otro dice la otra dice uno pero son expertos ellos deben de saber cuál está correcto ¿verdad que se requiere sabiduría en ese momento? Señor danos sabiduría y dirección ¿cuál es? el camino correcto a seguir ¿se digan? porque humanamente ¿cómo usted puede determinar cuál de los tres doctores está en lo correcto? ¿podría usted determinar humanamente? no ¿verdad? entonces ahí es lo que se requiere de una sabiduría sobrenatural de parte de Dios pero que muchas veces no creemos que exista tal cosa no creemos por eso es que no oramos y nos desesperamos y buscamos y decimos pues vamos a aventarnos un volado de Tim Marín de Oping esta pues esta salió o vamos a ponerlos en un papelito las tres opciones cierro los ojos la que salga esa va a ser ¿será esa sabiduría de Dios? no son métodos humanos de nosotros ¿verdad? pero no es la de Dios y Dios dice ¿verdad? eso ¿ok? ahora la sabiduría es muy diferente al conocimiento el conocimiento no es nomás que la acumulación de datos ¿qué estamos ahorita haciendo? acumulando datos ¿verdad que están aprendiendo cosas nuevas? son datos verídicos verdaderos de la palabra de Dios que ahí están entrando en su computadora y están oh sí oh sí ya apunté eso ¿verdad? la apunté aquí ya lo apunté acá son datos que me van a entonces son datos nada más pero la sabiduría es la capacidad de tomar esos datos y utilizando el juicio celestial aplicamos lo que sabemos a las situaciones terrenales que nos rodean ¿se fijan? porque creen que Santiago nos insiste no nomás oigas no nomás acumules datos en tu vida te estás haciendo un mal si nomás estás acumulando datos en tu vida vas a hacer nomás una enciclopedia es todo pero no vas a poder representar a Cristo tal vez representes a Wikipedia pero no a Cristo ¿verdad? con tanta información que nada más has acumulado tantos datos que ya tienes entonces eso es verdad lo que lo que es la sabiduría por eso es que el apóstol Pablo eso fue lo que oró por los colosenses cuando supo de la conversión de allá de las personas que vivían en que eran ya parte de esa iglesia recién formada esto es lo que oró dice por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y que es lo que está orando el apóstol Pablo por ahí dice pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual o sea lo que está diciendo estamos pidiendo para que Dios les dé sabiduría y que es lo que como lo dice sabiduría es comprensión espiritual que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que los haga comprender cuál es el camino correcto a seguir la cosa correcta a seguir porque eso quiere y puede hacer el Espíritu Santo eso es lo que es la sabiduría entonces las pruebas y las tribulaciones pueden conducirnos a la oración pueden conducirnos no es que nos vayan a conducir pueden tienen el potencial para conducirnos pero va a determinar de nosotros si vamos nosotros a ir a Dios para pedirle a Él por sabiduría para yo tener un entendimiento espiritual para yo ver esta situación por la que yo estoy pasando desde la perspectiva como Dios la ve fíjense en esta otra vez hice la traducción de J.B. Phillips dice desde que escuchamos de ustedes siempre los hemos tenido en nuestras oraciones le estamos pidiendo a Dios que puedan ver las cosas desde su punto de vista al recibir de parte de Él de parte de Dios discernimiento espiritual y entendimiento eso es lo que es la sabiduría ese discernimiento espiritual ese entendimiento espiritual de las circunstancias de la vida poderlas ver de esa manera se fijan así es como como lo traduce entonces hermanos sabemos que el conocimiento en nuestros días está en aumento se está disparando mucho conocimiento mucha información verdad las herramientas para obtener conocimiento se han vuelto cada vez más avanzadas pero cada vez más estamos más faltos de sabiduría o no lo creen si porque fíjense familias están rotas ¿creen ustedes que sea sabio de parte de una pareja destruir a su familia o será necedad tontería entonces es falta de sabiduría díganme ustedes si es sabio si es de acuerdo a la voluntad de Dios un divorcio no entonces y está en aumento ¿por qué? porque está aumentando la sabiduría o está aumentando la necedad la necedad es lo único que puede uno decir las vidas están en ruinas estamos destruyendo niños jóvenes los estamos arruinando con nuestra falta de sabiduría con nuestra necedad las tasas de suicidio son más altas que nunca está en aumento nada más el suicidio ahora usted cree que una persona que está tratando de suicidarse es porque está actuando con sabiduría no se fijan como estaba en aumento en aumento la necedad la ignorancia el engaño en vez de la sabiduría la evidencia de la moral cristiana está en un nivel bajo hoy en día una persona puede decir oh si yo soy cristiano pero estoy viviendo junto con mi pareja nada más sin casarme oh si yo soy cristiano y no veo nada de malo con tomar Cristo tomaba no saben la gran diferencia de lo que están hablando del alcohol que toman ellos y como lo toman y la razón por la que la toman al que tomaba Jesucristo no saben hoy en día verdad la moralidad está tan baja que el cristiano que dice soy un cristiano pero no ve ningún mal con hacer las cosas que hace el mundo porque dice no tiene nada de malo esto pero que de tu testimonio que de que seas de piedra de tropiezo ah pues allá ellos si son débiles pues que sean débiles y mmm que espiritualidad tenemos en nuestros días y así puedo ahorita multiplicar ejemplos de esa evidencia de la moral cristiana en descenso y en descenso y en descenso que es por esto porque estamos creciendo en sabiduría o estamos faltos de sabiduría faltos de sabiduría nuestro mundo es oscuro y violento constantemente al borde de un caótico episodio tras otro no estamos ya nos ya hasta nos impusimos ver las noticias y escuchar de otro ataque terrorista ya lo oímos como si nada en un cafecito como si nada pasó mataron a 50 mataron a tanto le echaron un camión encima y hicieron esto hicieron lo otro y están entrando a los restaurantes y le están cortando el cuello a las personas con navajas y todo y nos quedamos como ya como si nada oh ya Corea ya aventó otro cohete verdad ya está en sus experimentos ¿saben qué es lo que está experimentando? está experimentando con su tecnología de cohetes el poder ver que ya un cohete que traiga un reactor nuclear que ya tenga la capacidad de poder llegar aquí a California porque somos el lugar más cerca de los Estados Unidos para Corea somos el estado más cerca entonces dice ya una vez que lo hayamos logrado tener nuestra tecnología que ya pueda tener la capacidad de alcanzar hasta California les vamos a mandar una bombita de esas ahora díganme ustedes si es sabiduría de parte de ese líder cachetón díganme ustedes si es sabiduría sabiendo él que le está picando al panal a un panal como es Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el poder nomás para apretar un botón y desaparecer a toda Corea y convertirlo en un honguito de humo ¿le buscaría usted ruido a una persona que tenga ese poder contra usted o lo respetaría? si tiene sabiduría lo va a respetar ¿verdad? pero si no tiene sabiduría ¿qué va a hacer? toda clase de tonterías como las que anda haciendo entonces vemos eso que la sabiduría no está en aumento en nuestros días hermanos no está en aumento se carece de sabiduría ¿cuál es la solución? pues si se carece de sabiduría ¿cuál es la solución? bíblica si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que la pida a Dios ¿ok? que la pida a Dios ¿por qué? porque dice dice ¿a quién da Dios el discernimiento divino? a los que piden ¿verdad? nada más si usted no pide pues olvídese ni se queje ni se queje fíjense en esa J.B. Phillips dice solo tiene que pedirle a Dios que da generosamente a todos los hombres sin que se sientan tonto o culpable y puede estar seguro que le dará la sabiduría necesaria ¿ok? no tiene usted que sentirse culpable ay señor pues yo no le voy a pedir sabiduría porque no dice tú ve a Dios él es un Dios de gracia él si es sabio tú ve a él y él te va a dar sabiduría ¿ok? pero como lo pedimos es importante pero se me acabó el tiempo que eso es más importante para ustedes ¿verdad? voy a tener porque si no no voy a poderme no voy a poder explicarles más detalladamente como dice aquí que es importante como pidamos a Dios ¿ok? lo vamos a dejar para la próxima semana ustedes hagan su tarea de la lectura que les puse ahí ¿verdad? para que sigan concentrados en estos versículos y podamos seguir sacándole el mayor provecho posible ¿para qué? para acumular información o para adquirir sabiduría ok vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor por tu gracia Señor que tú tienes para con nosotros tu paciencia porque reconocemos Señor que te fallamos de muchas maneras y cuando cuando nos evaluamos a la luz de tu palabra vemos ahí Señor nuestras fallas nuestros pecados pero gracias porque también en tu palabra vemos tu paciencia tu amor y tu gracia para con nosotros ayúdanos Señor a no abusar de tu gracia sino que al contrario que la apreciemos y siempre estemos dispuestos a estar sumisos ante ti dispuestos a depender de ti y acudir a ti para todo lo que necesitamos porque tú eres nuestro Padre te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria Amén